Antes de ser modelo, debes evaluar cuál es tu motivación. Pregúntate, ¿por qué quieres ser modelo? Por pasatiempo, no tengo nada que hacer los fines de semana, me parece algo divertido y diferente, y quiero hacer algo con mi tiempo. También puede ser por crecimiento personal, quiero aprender a caminar en tacones, quiero perder el miedo escénico, quiero saber posar mejor. También puede ser por farándula, quiero salir en la televisión, quiero tener fotos profesionales para mis redes sociales, quiero asistir a eventos importantes y quiero ser visto. O también puede ser por trabajo, considero que tengo el porte, el talento, podría ganar dinero tomando el modelaje como mi profesión. Todas las razones son totalmente válidas. Sea cual sea tu motivo, eso va a definir el nivel de compromiso que con esta carrera vas a tener, porque en el modelaje es una carrera profesional que se estudia, se mejora y se trabaja continuamente. Entonces sí, si el modelaje es lo tuyo y quieres tener éxito, vas a tener que hacer esto. Número 1. Entiende que es un trabajo que depende de tu imagen, tu actitud, tu desempeño a la hora de las clases, de los trabajos, y es por ello que debes cuidar tu físico. Eso es fundamental. Este es un medio altamente competitivo y entrenar es prioridad para cualquier modelo que se tome en serio su trabajo. Sea cual sea tu categoría de modelaje, infantil, juvenil, adulto, alternativo, plus size, cual sea, siempre debes mantener tu cuerpo lo más sano posible, ya que es tu carta de presentación. Cuida tu piel. El skin care para algunos es tedioso y fastidioso, pero cuando entiendes que vives de ese rostro, te va a resultar una inversión. Cuida tu cabello. Asesórate en cuanto al color. Si es un tono natural, mucho mejor. Y si requieres de algún cambio de look, asesórate antes. Manténlo hidratado e higiénico. Cuida tu dentadura. Tu sonrisa y tu aliento. Si necesitas ortodoncia y aparato, planifícate para hacer ese tratamiento cuanto antes. Cuida tus manos, tus pies, tus uñas y tus medidas. El desorden alimenticio te hará subir o bajar de peso rápida y repetidamente. Si no tienes cuidado, puedes dañar también tu salud. Número 2. Tu vestuario. Es la carta de presentación de todo modelo. Siempre la imagen es importante y por eso vestir correctamente acorde a la ocasión es ideal para que resaltes y siempre proyectes profesionalismo. Limpia tu calzado y no uses tantos perfumes si te toca algún casting o alguna pauta. Recuerda que normalmente la gente te va a tratar según cómo te veas. Número 3. Enriquece tus conocimientos. Todo modelo profesional debe saber inglés. Y si aún no dominas el idioma, ve pensando en tomar clases. Puedes pagar un profesor particular, pagar un curso, una academia o así sea tomando lecciones gratuitas en YouTube. En estos tiempos, saber inglés es una obligación. Debes saber también actuación. El desempeño frente a las cámaras, interpretar personajes, entender e interiorizar un guión sencillo y expresar las emociones acorde a lo que pide una marca, te va a ser siempre un modelo más destacado y solicitado para comerciales y papeles relevantes dentro de la televisión y el cine. La pasarela. Si te gustan los desfiles de moda y quieres en algún momento presentarte en pasarela, debes practicar y caminar la pasarela. Esto tiene muchos estilos y variantes. No todas las marcas piden lo mismo, así que actívate y comienza a practicar tu pasarela en diferentes estilos. La fotopose. Cuidado con repetir las poses todo el tiempo. La fotopose es un arte que te permitirá ser la imagen de cualquier marca. Y con esta era de redes sociales, saber posar es una ventaja que te va a posicionar por encima del resto. Las técnicas de fotopose, vuelvo al llamado posado, mejorarlo es cosa de práctica, constante y con el espejo. Ese va a ser tu mejor amigo para corregirte. Y es fundamental conocer tu cuerpo y tus mejores ángulos. Y por supuesto, variar tus expresiones. Tómalo con calma y practica. No creas todo lo que ves en las redes sociales. La fotopose no es bailar como invocando algo o hacerlo corriendo. No, no. Es una actividad que se disfruta. Tiene un fin en concreto de transmitir un mensaje que la marca a la que le estás trabajando necesita para poder vender. Dicción y oratoria. Saber hablar va de la mano con la actitud. Y luego de perder el miedo escénico, ser un buen orador y expresarte correctamente te va a abrir muchas puertas. Por eso, nunca estará de más trabajar tu dicción, mejorar tu oratoria y expresarte con confianza. Algo que vas a lograr con la práctica. Si te gustó este video y quieres saber mucho más, recuerda comentar aquí abajo para dejarte en el siguiente video las estrategias que necesitas para posicionarte como un modelo profesional. Organización Fotopose Venezuela